Son los pasos Son dos modos en la misma acción Uno rompe y otro compra una guitarra, es cual Esos son, esos son Unos días se suave tu voz Otros suenas como un tren que descanila al fondo Hasta el fondo Son los pasos de tu rebelión Son los baches que olvidé de decirte hoy Esos son, esos son, esos son Los domingos en la radio, el rock and roll En la iglesia no pasamos de adecuado Nuestro amigo de la banda sube una moto Si quieres, yo te vio Por el empedrado antiguo He comprado un detector y a bulio Porque hay silencios que esconden su suicida Irá, 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 irá Como siempre el rock es salvación Hay muchos tipos solos en el barrio Esos son, esos son, esos son Madres cansados se retorcerán Y se sorprenden que las nubes amenazan Barro, 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 barro Son los pasos de tu rebelión Son los baches que olvidé de decirte hoy Esos son, esos son Los domingos en la radio, el rock and roll En la iglesia no pasamos de adecuado Nuestro amigo de la banda sube una moto sin vela Y se perdió por el empedrado Los domingos en la radio, el rock and roll En la iglesia no pasamos de adecuado Nuestro amigo de la banda sube una moto sin vela Y se perdió por el empedrado antiguo Esos son, esos son Los pasos de tu rebelión Esos son, esos son Esos son, esos son Esos son, esos son Esos son